Nueva etapa para México Ebrard es el inicio de una nueva etapa de la presencia de México en América Latina, dijo Marcelo Ebrard. Amloprom pone visión conjunta con América del Sur en conferencia de prensa. El próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que la reunión de Andrés Manuel López Obrador con los 21 embajadores de América Latina y el Caribe fue buena y productiva. Cierran circulación en calle Chihuahua por motivos de la reunión. La calle de Chihuahua, en su tramo Monterrey Insurgentes en la colonia Roma, se encuentra cerrada la circulación. Al finalizar la reunión se espera una conferencia de prensa del próximo canciller, Marcelo Ebrard, para dar un mensaje de los resultados de la misma reunión con 21 embajadores Alejandro Suárez en punto de las 11 de la mañana. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunirá con los embajadores de países de Latinoamérica y el Caribe, en el que será su primer encuentro con representantes de la región, ya cono presidente electo. El objetivo de esta reunión es fortalecer los lazos de México con la región, además de que nuestro país recupere el liderazgo ante sus similares latinoamericanos.